Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express Y ya un poco más tranquila la señora Londra desde el exterior Le devuelve el golpe del mal rato que pasó en estos últimos días Al señor Daniel Noua y a todo su gobierno Porque recordemos, esto que se hizo orquestado por varias instituciones Es ilegal, pues está abusando del poder Ella sale muy con la frente en alto A dejar claro que esto no va a durar Esto no se va a permanecer en el tiempo El señor Noua solamente es pasajero Y todo lo que está cometido tarde o temprano Va a tener que responder a la justicia Pues no todo dura para siempre Y ella con unas cuantas revelaciones Deja claro que se maldiene en pie de lucha Y que no va a bajar la cabeza Por más allá de esta atrocidad que le quieren hacer Déjanos tu like, comparte este video Suscríbete a YouTube Y luego el pase de Boza Belando Bueno, Londra como usted bien lo ha manifestado Ya no se encuentra en el país Lamentablemente por un tema de percusión Su integridad física Su integridad psicológica, emocional Recomendamos que se desplace a otro lugar Hasta que podamos de alguna manera Tener algún tipo de razón Del por qué el gobierno ecuatoriano A través de sus instituciones A través del CIES Ahora entendemos Porque cada vez que aclara Confunden Supuestamente el CIES Habría dado una alerta De que la señora Señorita Londra Santiago Estaría cometiendo algún tipo de acto Que atenta contra la integridad Y la seguridad del Estado Y esto fue motivo De alerta también El Ministerio del Interior Que a su vez le pide Al Ministerio de la Unidad Humana De relaciones internacionales De la Unidad Humana Y que le revoquen la vida El Ministerio lo hace Y simplemente el día Martes Perdón, lunes en la tarde Le notifica Lunes en la noche Le notifica a través de un correo electrónico En donde cordialmente Le saludan Para decirle que su visa Quiere revocar Adjunto a este correo electrónico Existe Un documento Escaneado En PDF Que asumimos Pues al comienzo Que era algún tipo de broma Algún tipo de Algo de mal gusto Pero sí refleja Un acto de autoridad pública En este caso Administrativo En donde se le revoca La visa Que Armando la tenía Desde hace más de diecinueve años Hasta aquí En el país Y con eso Pues se terminaba Este idilio Por el himno nacional Sus sagradas letras Y la interpretación Que cada uno hacía Un acuerdo con usted Francisco En que Usted Yo O cualquier otra persona Podrá tener Las más diversas opiniones A favor o en contra Del estilo De Alondra Santiago Para llevar a cabo Sus editoriales críticos Ante el gobierno Pero evidentemente No constituye Primero Ningún tipo de delito Segundo Y lo más importante Es que ella está ejerciendo Un derecho constitucional Bajo y fundamental Su derecho A la libertad de expresión Y además En tercer lugar Está realizando Un ejercicio periodístico Por lo tanto El ataque Hacia Londra Santiago Es un ataque Hacia todo El periodismo Ecuatoriano Hoy es de Londra Porque es cubana Porque tenía una visa ¿Qué pasará Con un ecuatoriano Que tenga alguna Opinión disidente O diferente A la del gobierno nacional ¿Qué harán ahí Entonces ahora? ¿Y por qué El CIES Está trabajando En perseguir Personas Y periodistas En lugar de Dedicarse realmente A establecer Grupos De inteligencia Que nos lleven Un poco a la paz Que la inteligencia Aceptera A las entidades Públicas Y del Estado Para que tomen Las miendas Sobre el asunto De seguridad No nos sigan A ver Lo que están pretendiendo En este gobierno Daniel Novo Es desterrarme Quitarme toda posibilidad Yo nunca pensé Que iban a tomar Una decisión Tan violenta En contra de una periodista Y cuando me llegó La notificación Evidentemente La salud mental El cuerpo Te empieza a temblar Y dices Bueno Llevo 19 años En este país Mi madre vive aquí Tengo sobrinas Tengo hermanos Tengo pareja Tengo gatos Tengo perros Tengo casa Y me están sacando Y me quieren llevar Claro A mi país de origen Donde no tengo nada Lo que hizo Fue deportarme Por hacer una canción En donde le digo Usted presidente No se sabe el himno Usted presidente Se puede poner zapatos altos Pero no le va a llegar A la altura De gobernar este país Hoy yo estoy en YouTube No estoy en una señal abierta ¿Cómo puede tratar De silenciarme? Le salió justito La jugada Porque soy cubana Porque no tengo todavía La nacionalidad A pesar de tener La residencia Entonces Por ahí voy Pensando además Muy Tal vez ingenuamente O tal vez Dentro de esta Ignorancia Totalmente violenta De que deportándome Yo me voy a callar Este programa Es el vivo ejemplo De que donde estemos Seguimos hablando Que el gobierno Evidentemente Esto Es autoritario El gobierno Daniel Novoa Decidió Ingresar en una embajada En el territorio mexicano Decidió Violentar A personal diplomático Daniel Novoa Después se burla Y le dice a AMLO Podemos conversarlo Con un cevichito O unos tacos Daniel Novoa Y su canciller Gabriela Sommerfeld Dicen que no van a pedir disculpas Porque no tienen Por qué pedir disculpas Subió el IVA Al 15% Diciendo que era Por temas de seguridad Luego nos enteramos Que era producto Del FMI Del acuerdo con el FMI Ya tenemos El primer desembolso 4.000 millones de dólares Deja en deuda Como a cuatro generaciones En el país Entonces son 4.000 millones de dólares A cambio de Sube el IVA La gente Al 15% Con la justificación Que es por la seguridad Los índices de seguridad Para nada Lo único que han hecho Es elevarse No han disminuido Hay muertes violentas Los militares Han tenido que ir a Manta Que es una de las ciudades Puertos más violentos Para ver si Contrarrestan la situación Mientras Durán Es una de las ciudades Más violentas del mundo Conjunto con Guayaquil En donde hay extorsiones Donde la gente Ya no puede Tener ningún recurso Para hacer un emprendimiento Porque hay vacunas Las denominadas vacunas Que te piden plata Los grupos De delincuencia organizada Para dejarte vivir ¿No? De alguna forma El gobierno No le paga solca Solca es la sociedad Que lucha contra el cáncer No hay medicina En los hospitales Porque hay cerca De 250 mil niños Que han dejado Que han salido Del sistema educativo Producto de la inseguridad Producto de la delincuencia Producto de la pobreza Te puedo decir Un montón de cosas Que no me va a alcanzar El programa Y en este momento Lo que está haciendo El gobierno Es enviando cadenas nacionales Para que la gente Me imagino Se aprenda el himno Se aprenda el himno Como una especie De karaoke Y no está hablando De toda la situación ¿Y qué decide? Inmenso saludo Desde la distancia A nuestra querida amiga Alondra Y cuente con nosotros Para poder seguir En esta lucha Sabemos que El río que estamos Exponiendo muchas veces Es hasta mayor Y desmedido Pero no pueden Callear un pueblo Estos espacios Como el de Alondra El de muchos otros Colegas más Hasta hoy nos incluimos No son porque No son porque Nos da la gana Porque no tenemos Nada mejor que hacer Es porque son Clamores ciudadanos Si no Pregúntele A otros espacios Tú vas a encontrar Toda esta variedad De noticias Que a lo mejor En otros momentos No les conviene Mostrar Y les esconden Aquí la verdad Ciudad de Londres Es una verdad Universal Que se ha convertido En el país Que se hiciera En estos medios Todos Y si eran los locos Dejame a tu like Compárate el video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima